me llamo Samuel santo, sufrí un accidente y desperté el año 1900 en el mar ahora es con lo que pilla tío bro mamen mamen que están grabando esto yo hermano ese pancho de su mamá ah 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 ya ah ¿Sabe eso? ¿Se lo hace en kilómetros BMW? Uno debería parar solo por lo que hace feliz. Los kilómetros que no conduzcan se los descuento de precio. Y sin preocupaciones durante cinco años. BMW S3 es una excepción de esta 58902 porque le gusta comerciar. ¿Juan, son Ferraris? ¿Toni? ¿Juan, tú son Ferraris? ¿Una cariñañañaña? ¿Ten que conoce, que Ferrari? ¿Y este, Joan? Blau. Blau. No, vermell. No, vermell. ¿Toni, te cariñas? Sí, no cariñas.